¿Qué responsabilidad tiene la clase dirigente? Vamos a hablar de este tema, de cómo se forma un liderazgo político, la clase dirigente argentina, con un rector de una importante universidad, Ernesto Yagroski, rector de la Universidad Torcuato de Itela, doctor en Economía por la Universidad de Harvard. Muchísimas gracias por estar aquí, Ernesto. Gracias, Luciana, por la invitación. Estamos a muy pocos días de que termine tu gestión, ¿no? Después de ocho años, ¿cuántos años? Exactamente, sí. Nosotros en la universidad tenemos mandatos de cuatro años, con una reelección, así que asumí en 2011, me religieron en 2015 y estoy terminando dentro de un mes. Bien. Ernesto, hay figuras políticas de la actual gestión de gobierno que fueron estudiantes, alumnos de la Universidad de Itela o profesores. Marcos Peña, el ministro de Economía, Dujovne, el presidente del Banco Central, Guido Sanleris. Muchas figuras que han atravesado esas aulas como alumnos o como docentes. ¿Se puede construir el liderazgo político en una universidad y en una universidad privada como la Universidad de Itela? ¿Qué chances hay? Mirá, puedo separar la respuesta a tu pregunta en varios puntos. Por un lado, es cierto y estamos en gran medida orgullosos de que alumnos y profesores de la universidad tengan cargos de responsabilidad en el país. Nicolás Mazot también, ¿no? Sí. Eduardo Légui Geyati es docente. Sí, sí, lo que iba a decir es que también si vas más atrás, Pablo Gercunoff o Adolfo Canitrote en el gobierno de Alfonsín, Pablo Guidotti y Carlos Escudé en el gobierno de Menem, Sebastián Echemendi en el gobierno de Cristina Kirchner. Es decir, la verdad es que tanto el Instituto de Itela como su posterior metamorfosis, la Universidad Torcuato de Itela, siempre ha sido un lugar desde los años 60 donde se pensó el país y por lo tanto donde siempre ha habido intelectuales que después contribuyeron en distintas formas a la discusión. Obviamente que una vez que ese proyecto de instituto se transformó en una universidad, también aparecen graduados, ¿no? Yendo por ahí en un segundo plano a tu pregunta, nosotros aspiramos a dar una formación de excelencia pluralista y a exponer a los alumnos a una cantidad de conocimientos y de ideologías. Después, obviamente, cada uno toma su camino individual y hay una cantidad particular, si hablamos de alumnos, de jóvenes con un ánimo de tratar de trabajar o de contribuir por el país y que toman el camino de la política, pero también hay un montón de jóvenes, la mayoría, que toman el camino de trabajar en el sector privado, en empresas, en emprendimientos, artistas, gente que estudia relaciones internacionales, arquitectura, abogacía, ¿no? Lo que llama la atención del proyecto de la Universidad de Itela es la existencia de una escuela de gobierno, ¿no? Que incluye que es el gran paraguas para distintas áreas, desde educación a economía, políticas públicas, en distintos rubros de la política pública. ¿Cómo se piensa esa instancia de influencia del mundo académico transfiriendo conocimiento de gestión a la política pública? ¿Por qué se toma esa decisión? ¿Cómo es la historia de esa decisión? Porque no es tan común esa decisión. No es tan común en la Argentina o no es tan común en América Latina. Nosotros, la mayoría de los profesores, nos formamos en el exterior, hicimos doctorados y maestrías en el exterior y de esa experiencia adquirimos algunas cosas que después buscamos replicar porque nos parecen buenas. Una es la institución del tenure, es decir, tener profesores investigadores que se dedican en forma full time a la investigación y a la docencia, que no tienen otro trabajo, sino que estamos en la universidad. Y otra idea que no es muy novedosa, pero sí novedosa para la Argentina y la región, que es la idea de una escuela de gobierno. Una escuela de gobierno está pensado, por un lado, como un lugar de formación, es decir, un lugar donde uno forma una burocracia pensando que esa burocracia sea estable, perenne en el tiempo, por lo menos en cierto nivel. Y por otro lado, donde piensa en herramientas, en particular en herramientas para mejorar las políticas públicas. Hay un área grande que piensa en cómo evaluar las políticas públicas, en cómo mejorarlas. Y eso es algo que dentro de la división del trabajo, dentro de una universidad, normalmente uno quiere que hagan las escuelas de gobierno. Sí, sí. Ernesto, hablás de burocracia y tiene un sentido interesante y positivo. ¿Podrías describirlo? Sí, nosotros, digamos, tenemos varios problemas en el país, creo yo, relacionados con la baja productividad del Estado, que multiplicado por su tamaño implica una baja productividad de toda la economía. Si uno tiene un Estado que es, no sé, algo parecido a un 40 o un 45% de una economía o de empleo, y uno multiplica eso por baja productividad, eso va a arrastrar al conjunto de la economía. Y un motivo de esa baja productividad es pensar el Estado como un proveedor de empleo cuando el sector privado no lo puede generar. Otra forma de pensar el Estado es tener un Estado que provee buenos servicios y para eso necesitas tener capital humano en el Estado, capacitado, bien pagado, para eso necesitas un Estado un poco más chico, y estable, donde cuando hay elecciones cambian los ministros, los secretarios, los subsecretarios, pero donde hay una burocracia, en el buen sentido de la palabra, estable. Expertos en las políticas públicas y en los asuntos de cómo esas políticas públicas se implementan desde el Estado. Un poco el modelo francés de las grandes escuelas que forman a los burócratas, en el mejor sentido de la palabra, a los servidores públicos del Estado. ¿No va por ahí? Sí, sí, y no te tenés que ir hasta Francia. Lamentablemente, Argentina se ha quedado respecto de otros países de la región, y uno ve burocracias más eficientes en la región. Chile, por ejemplo. Chile, Brasil, Colombia, Perú, Uruguay. Ahora, ¿eso es una responsabilidad de los dirigentes y los líderes de las universidades privadas? ¿O es un funcionamiento de la sociedad argentina en la que todavía el ingreso a la cosa pública está dado por el amiguismo o la confianza y no por el mérito? Mirá, no creo que haya ninguna responsabilidad o tarea acá, en particular, de las universidades privadas. En todo caso, de todo el conjunto de universidades, tanto de gestión pública como de gestión privada y del sistema educativo en general, pero, como decís, se combina con alternancias en el poder donde se conforman nuevos equipos, más basados en la lealtad política que en el conocimiento, y donde, de golpe, hay un grupo pequeño de asesores y están desenganchados de una burocracia que, digamos, no está contribuyendo a la producción de un determinado área, y eso es uno de los rasgos de una baja productividad del Estado. Por supuesto que una mayor productividad del Estado requiere mejorar los salarios, lo cual, con la restricción de recursos fiscales, requiere probablemente tener menos empleados con mayor productividad y capacitación cada uno de ellos. Claro. Ernesto, vos sos un graduado del Colegio Carlos Pellegrini, un colegio dependiente de la Universidad de Buenos Aires, y sos un graduado en tu carrera de grado de la Universidad de Buenos Aires. Tu doctorado sí es en Harvard, pero te formaste en la escuela pública. Y hay una historia de militancia política en tu familia también. ¿Dentro de qué sector político, Ernesto? La historia familiar es una historia de militancia en la izquierda, en la izquierda más tradicional, diría. Y después creo que quedé marcado por, soy de una generación que he marcado por el regreso de la democracia y tuve una experiencia en el Carlos Pellegrini, muy, digamos, esas cosas fundacionales en la vida de uno, de conformación del centro de estudiantes y toda, digamos, una enorme, después de haber sufrido la dictadura, tanto en la escuela como en la vida familiar y personal de mi familia, disfrutar esa primavera del regreso de la democracia que marcó a mi generación. Ahora, te decía esa pregunta porque también un dilema que siempre se presenta es si una clase política y dirigente interesante, con capacidad de entender y conectar puntos relevantes de la sociedad argentina y liderarla, que no es lo mismo, comprenderla no es lo mismo que tener la capacidad y el capital cultural como para poder liderarla, o sea, ejercer el poder de manera eficiente, puede formarse en la universidad o necesita, como condición sine qua non, la militancia política, la militancia universitaria, la militancia estudiantil en este tipo de escuelas donde es importante y la militancia partidaria. ¿Cómo lo ves vos? ¿Se puede ser un líder político nacido de esa burocracia técnica que bien describías? Mirá, creo que hay distintos caminos, había un camino más tradicional que era el camino de la militancia partidaria, eso en el mundo más reciente ha quedado, recién te escuchaba en la nota anterior, estaban hablando de Tinelli, por ejemplo, o uno piensa en Macri y en Scioli, que son quienes llegan al balotaje en 2015, ahí tenés un camino más desde una celebrity que es conocida por un camino que hace por trayectoria en la empresa familiar o en el Club Boca Juniors o como deportista o como una estrella de la televisión, que luego esa popularidad es explotada en la política. No veo nada malo en eso, está perfecto, uno después querría complementar eso con conocimiento técnico. Yo creo que hay que tener buenas combinaciones las cosas. Tampoco antes hablábamos del balance lealtad-conocimiento, por supuesto que si vas a estar en política necesitas lealtad de tus equipos, encontrar ese balance. Pero no alcanza con eso, como no alcanzaría solo con conocimiento y no poder establecer confianza. Sí, y creo que para ser política es valioso haber tenido alguna experiencia previa, además de que muestra un gusto, un interés por la cosa pública, que no le veo ningún mérito con respecto a otros intereses en la vida. Pero a la hora de ser político tiene sentido. Sí, sí, te tiene que picar. Claro, te tiene que picar. Muy académico. Ernesto, conociste la UBA, fuiste un estudiante, hay que atravesar la Universidad de Buenos Aires con todo lo interesante que tiene, pero también con todos los obstáculos que tiene. ¿Cómo es, qué le ofrece una universidad como Ditela a un estudiante que se quiere insertar en la política argentina, comparado con un mundo más salvaje como el de la Universidad de Buenos Aires? Mirá, por ahí te voy un poco más atrás. Primero hablando del sistema educativo en general, después puedo ir a esa pregunta. Creo que lamentablemente nuestro sistema educativo la sociedad en general está viviendo de joyas del pasado y de creer en que tenemos un sistema educativo donde todavía nos enorgullece el mayor número de premios Nobel de América Latina. Eso lamentablemente quedó atrás y cuando uno mira cosas como las pruebas PISA ves un sistema educativo que se quedó enormemente, como otros indicadores del país, respecto del mundo y respecto de la región. Eso todavía se vuelve más dramático cuando mirás las cifras de pobreza y ves que la pobreza, que es un 32% en el país, es algo parecido a un 50% entre los chicos, lo cual te anticipa un problema muy grave, un problema de un país que no está invirtiendo en capital humano. Y tenemos un sistema universitario que, pensándolo en su conjunto, no es el eslabón más débil del sistema educativo. Para mí hoy el eslabón más débil es la educación secundaria, pero que también vive algún prestigio pasado. ¿El sistema público o el sistema...? Lo pienso en general. Yo, como contaste, fui al Carlos Pellegrini, fui a la UBA a Ciencias Económicas y llegué a Harvard y descubrí cuando llegué al doctorado que mi formación era mucho más pobre de lo que yo creía. En particular mi formación matemática, que es algo indispensable para un doctorado en Economía y tuve que correr de atrás al inicio, pero sobre todo lo que tuve es muchísima sorpresa, porque no era lo que yo creía de lo que era. Creo, ahora sí, yendo a tu pregunta, creo que en algunas instituciones como la de Itela que me preguntaste, creo que damos hoy una formación mucho más de punta y mucho más cerca de la frontera del conocimiento. Por lo tanto, obviamente, siendo una universidad pequeña y que abarca un número pequeño de estudiantes, a pesar de un programa de becas que trata de ser lo más grande posible y de que la restricción económica de la familia no sea un problema para estudiar en la universidad, pero es una institución pequeña dentro de todo el sistema universitario. Para esta formación de escuela de gobierno que está pensando en formar una burocracia interesante para el Estado, una clase dirigente interesante, la selección que hace una universidad como de Itela de sus estudiantes al egresar, ¿es un elemento clave? Digo, la UBA no tiene o lo tiene de manera oculta como filtro en el CBC, pero como política educativa que elige alumnos, ¿es importante? Mirá, yo creo que un sistema educativo tiene que balancear objetivos de inclusión y objetivos de excelencia, y eso no lo tiene que hacer con una sola institución, sino que necesitas un abanico de instituciones, un conjunto de instituciones donde algunas están más concentradas en la inclusión y otras están más concentradas en la excelencia. Argentina o un país necesita todo eso. A mí, por ejemplo, todo el desarrollo de las universidades del conurbano con un montón de estudiantes que son el primer universitario de su familia, me parece que está cumpliendo una función social, económica, pública, espectacular. Después también necesitamos instituciones de excelencia para estar cerca de la frontera del conocimiento. Hace un rato te decía que donde veo el punto más débil del sistema educativo argentino hoy es en la escuela secundaria porque hay muy pocas instituciones de excelencia y encima esas instituciones están cuestionadas, los pocos colegios secundarios que tienen un examen de ingreso, se cuestiona esos, mientras que el mundo está yendo hacia sistemas secundarios que cuando terminas el colegio secundario tenés alguna barrera que cruzar o tenés que dar algún examen de validación, de finalización del colegio secundario o tu colegio secundario te abre, de eso dependen tus posibilidades de estudio universitario, tus posibilidades de beca. Tenés algo que haga que un chico de 15, 16, 17 años se siente a estudiar. Nosotros hoy no tenemos ningún mecanismo que haga que un chico provea esfuerzo más allá del interés individual o alguna presión familiar, pero no tenemos mecanismos institucionales que le cambien a un chico la vida si estudia en el colegio secundario o si no. Y entonces tenés como Horacio Sanguinetti, ex rector de Buenos Aires, alguna vez bautizó una larga preparación para el viaje a Bariloche. Muchísimas gracias Ernesto Yagroski, muy interesante. Bueno, gracias por la invitación. Nos vamos a un corte y seguimos en Más Info, segunda edición, por la Nación Más, no se va a hacer.